Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que vea este video Hoy les traigo, no un vuelo, hoy no estoy haciendo un vuelo, hoy voy a hacer un comentario y voy a mostrarles algo que me ha entusiasmado mucho, espero que ustedes también me entusiasmen Se trata de unos programas que son adicionales a la simulación de vuelo para darle un poquito más de realismo Ya yo les he mostrado y estoy usando el FS Passinger O sea, brevemente, Passinger es una aplicación donde uno crea una compañía Tiene diferentes opciones, diferentes modalidades de cómo iniciar esta compañía Dependiendo de la dificultad, lo normal es que se comience con una dificultad relativamente alta Que es poquito dinero y sin experiencia con el piloto Y que se restrinja comprar y volar aviones de más categoría O sea, hay que comenzar de cero con lo más básico Y prácticamente lo más básico es la CERNA Entonces, uno tiene que comenzar a hacer horas de vuelo, montajes, ir escalando, ascendiendo Haciendo vuelos para ir también ganando dinero, creciendo la compañía Y poder llegar a un punto donde ya uno pueda pilotar un Airbus Primero hay que comenzar con la CERNA Por decir así, ejemplo, la Beast Baron, después la Beast Team Y así, ir creciendo Hasta llegar a un Airbus o un Boeing y series grandes Entonces, cómo descubrí eso Simplemente viendo, viendo videos Hay alguien que conoce, joven, adulto, no sé Supongo que ya es un adulto Viendo videos Y me parece interesante Graba todos los videos que va haciendo Tanto en Passenger Como en FS Economy Como en el Airhawler Como ya tengo el Passenger Pues, ajá, no le paro bola Pero me llamó la atención este de FS Economy El FS Economy es algo similar al Airhawler Pero el Airhawler es pago Hay que comprarlo Mientras que el FS Economy es gratis Me voy por el lado del Economy O sea, tiene algo diferente al Passenger En el Economy Uno alquila inicialmente los aviones O sea, hay personas que ya tienen O sea, sea el mismo SDS Economy La misma plataforma O sea, sean otros usuarios Que ya tienen mucho dinero Y compran aviones Y los ponen a disposición Para que la gente los alquile Entonces, uno inicia en cero Porque inicia en cero El banco Uno tiene que manejar una cuenta bancaria Que está dentro del mismo programa No es nada personal En el mismo programa está Bueno, hagamos una cosa Vamos a ingresar como si fuera primera vez Entonces, uno busca la página de FS Economy Primero hay que loggear una cuenta Que uno le da en Sign up for new account Primero hay que loggearse en el foro En la comunidad Cuando uno se loggea Cuando uno se loggea Ya aquí le aparece el Que uno está loggeado Después uno busca en el foro En el foro En el FSE Support En el FSE Support Gain Word Account Request Eso se hace aquí Bueno, primero se copia Primero se copia ese encabezado Se selecciona y se le da copia Se selecciona, se copia Se mete dentro de ese Dentro de New New FSE Y ahí sí aparecerá New Topic Se le da New Topic Subject Lo que se copio Y acá en el mensaje se coloca Simplemente Nueva cuenta New Account Ya List y servía Se le da aquí en Sign up Y Y ya Hay que esperar Por ahí unas 24 horas O sea, de un día para otro Le contestan a uno Al correo En el correo Ya le llegará a uno Un mensaje así Similar a este Que su Que está pendiente la respuesta Después le llega a otro mensaje Donde Ya le aprueban a uno Ya a uno le aprueban El permiso Uno tiene que Hay un link Donde uno Donde uno Tiene que Confirmar Con un código Y Y desde por último Le envían un tercer correo Donde le mandan a uno Una contraseña nueva Y el número de usuario Y el nombre del usuario Y ya listo Con ese usuario En la página principal Es el que se va a colocar El usuario Y la contraseña Que le envían a uno Al correo Ya Y se le da Aquí Y le digan Loggi Y listo Ya uno queda Loggiado dentro del Dentro de la plataforma Como tal O sea En resumen Primero Uno se va a la comunidad A través del foro Pide solicitud Por un mensaje Y a través de correos Le dan a uno Las solicitudes Le dan uno El permiso Y le asignan a uno La contraseña Y con esa contraseña Es que uno En la plataforma Como tal No es la comunidad Sino en la plataforma En la página principal Es que Vuelve a logarse O sea Que uno queda Con dos Uno queda Con dos usuarios Por decirlo así Pueden ser el mismo nombre Pero manejan contraseñas Diferentes Uno para la comunidad El otro para la Para la La plataforma Bueno Ya en la plataforma Uno escoge El aeropuerto Aeropuerto que Uno quiera Esto es Un buscador Entonces Aquí uno busca El aeropuerto El avión Por ejemplo Es importante Que el avión Que uno tenga En el simulador Porque si uno Uno no lo tiene En el simulador No va a poder hacer nada Entonces Por ejemplo Yo comencé Con la Baron La pista Esta Con la Baron 58 Comence yo Me lo coloco Ahí Que sea Rentable 500 millas A la redonda De mi aeropuerto Local O del aeropuerto Que uno quiera No tiene que ser Local ni nada Donde uno quiera En el caso Mio le di El local Que es en Cartagena Me gusta mucho Volar aquí En Colombia Entonces 500 millas A la redonda Me salió Que en Estos aeropuertos Hay ese avión Disponible Para rentar Como Ya Aquí en Colombia Medellín Le doy ahí En el aeropuerto SKMD Ese es el ID De allá Y aquí abajita Ya aparecen Los aviones Entonces Yo Desde un principio Comencé a alquilar Este El La avioneta Lavaron Con ID N686DJ November 686 Delta Juliet Aquí está Esta avioneta Esto que está aquí En home Es de donde Proviene De donde De donde Es De donde Es decir De donde Está el dueño De De Si No sabe De donde Será este Ahora mismo No sé Cual será No sé De donde Será Este 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 ID Y lo Es por Yankee Whiskey No sé De donde Será Pero Debe ser Norteamérica Por la Acá Entonces Aquí hay Dos opciones Rain Dry O Rain Wet Rain Dry Es que Se lo alquilan Con El combustible Que está Actualmente En el avión Y Rain Wet Es que Se lo tanquean Partiera de las dos De la misma vaina Solo que una Se la entregan Con gasolina El otro No El otro Con la gasolina Que tenga El avión En el momento Igual Si Si no En una Toca comprarla Pero igual Te cobran Lo que Lo que Se consumió Y en el otro Si no lo consumas O no Igual Está ahí Ya No le da ninguna Inferencia Yo siempre uso Rain Dry Rain Ya Si uno Quiere información Sobre Sobre el avión Le da Uno Sobre la matrícula Ahí aparece Todo Donde está Ubicada Los consumos De la gasolina Los pesos Las horas Que ha trabajado Cosas así Como yo Soy el último Que ha equilado Este avión Ya yo He hecho Ya varios Vuelos Ahí aparece El último Los últimos Datos De los usuarios Que lo han usado Si uno Le sigue dando Y va a mostrar Todo Entonces Si miren La fecha Hice varios Vuelos En Los últimos Días Recientemente Bueno Entonces Ahora MyFly Esta es la página Más importante Ah bueno Pero entonces No voy a volar Vamos a darle Aquí Rain Drive Ya la alquilé Ahora me voy Aquí A MyFly MyFly Es la página Más importante Es la base De todo El internet Está caído A lento Un poco lento Bueno En esta página Uno Estos son los vuelos Que ya uno Que uno abre Como tal Bueno pero no Volvamos a la página En serio Ya alquilé El avión Le di ya En Rain Drive Aquí aparece Locket Ya está asegurado Ya está bloqueado Ya más nadie Lo puede Lo puede Explorar Y aquí está El aeropuerto Origen Y hacia donde Hay vuelos Disponibles Hay Desde Hasta Las millas De distancia Obviamente Eso es una Es una Es una distancia De un punto A Punto B Línea recta No tiene Ruta Simplemente Millas náuticas De un De un Punto A otro Punto Sinceramente No sé Que es esto De RG No lo sé Eso sí tiene Hay que mirar Los tutoriales Tienen Unas flechitas Y unas cosas Para la ganancia No estoy seguro La verdad Yo no le paro A bola Es Simplemente Me voy aquí Lo más importante Para mí Es El origen Destino La distancia El cargo Y obviamente Cuánto cuesta Entonces Por ejemplo Como tengo El Beach Baron Le caen 6 personas Incluyendo El piloto O sea 5 personas Máximas 5 pasajeros Máximos Y también Hay un Peso Máximo Entonces Hay que mirar Hay que comenzar A hacer Esos cálculos O sea Peso Gasolina O sea Peso Más gasolina Más pasajeros O sea Hay que tener Esas tres condiciones Y esas tres condiciones También Respecto A la distancia Es una Disparancia Muy grande Tiene que ir Con poquita gasolina Para poder llevar Peso Y la gasolina Es cuando alcanza Entonces Está mal Hay que tener En cuenta La distancia Para saber Cuánta gasolina Cuánto Peso O sea Peso Es en persona O peso Es un cargo Para poder llevar Y para que alcance A ese punto Entonces Aquí como Es una Una avioneta Pequeña Entonces Yo hago Vuelos cortos Por ejemplo A Montería Que es SKMR Tierra kilo Mike Romeo Uno 157 millas Bogotá Tierra kilo Bravo Oscar 126 millas Barranquilla Está más lejos Hagamos un ejemplo Para Bogotá Aquí dice Que hay Tres personas Dos En un vuelo Con un valor De 1421 Y hay otra Y hay otra Persona Que va a pagar 876 Eso quiere decir Que si Yo puedo Montar Máximo Cinco personas Entonces Esas dos personas Esas tres personas Me las puedo llevar Y Seleccione Estos dos vuelos Y le doy aquí En Agregar Los atinamientos Seleccionados Y Ahí si Me paso Para la Página De MyFly En MyFly Ya yo tenía Dos Ya yo tenía Dos 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 vuelos Ahí ya Reservados Anteriormente Entonces Porque todos Van De Medellín Hacia Bogotá Y como El avión Está en Medellín Está localizado En Medellín Las personas Van De Medellín A Bogotá Así que Como Yo puedo Máximo Cinco personas Entonces Puedo coger Los que más Me dan Dinero Son Estos tres Que ya Tenía Antes Y Estos dos Que Seleccione Ahora Y Tienen Y Esto Tiene Un Afecto De Vencimiento A Estas Tres Personas Hay que Llevarlo Antes De Catorce Hora Y Para Estas Dos Personas Y Hay Para Seis Días Aquí Todos Van Para Bogotá Pero Hay Cinco Seis Siete Personas El avión Le Cabe Nada Más Cinco Por Eso Solamente Dice Aquí Que Saliendo Estas Cinco Nada Más Agrupo Estas Estas Dos Nada Más Las Tiene Bien Seleccionadas Pero No Están Así Que Al Momento Que Yo Me Pase El Simulador Ah Bueno Al Simulador Uno Bueno Pero Se me Olvido Explicarles Una Cosita Antes De Poder Pasarse Al Simulador Ya Teniendo Ya Todos Estos Datos Uno Está En Home Tiene Que Instalar El Client Uno Le Da Click Ahí En Installing De Client ¿Dónde Está La Descarga ¿Veo? ¿Veo? Gracias. Por lo menos yo como estoy usando el FSUITC, los que esten usando el SyncConnect o el XPlane, ya eso depende, pero yo estoy usando el FSUITC, entonces se le da aquí en descargar la aplicación FSUITC, a lo que eso se descargue, ese archivo se descomprime, se ejecuta el exe y listo. Se va a abrir una aplicación que sin estimar no necesita ni siquiera de instalación, simplemente se ejecuta y va a aparecer este, este es el programa del Excel Interface, este es el que une el simulador con la plataforma. Entonces volvamos un momentito a la plataforma. Entonces ya, aquí en MyFly, yo le doy ya estos dos. Bueno, no hay que hacerle clic porque ya el aquí automáticamente ya los está seleccionando. Se pasa uno al simulador, en el simulador toca cambiarse a la avioneta que se alquiló. En este caso es la VARON, hay que ir al aeropuerto. Se va al aeropuerto donde se alquiló la avioneta. O sea, esta es una de las diferencias que hay con el passenger. El passenger, yo puedo colocar el vuelo a donde yo quiera, desde donde yo quiera, tiene más libertad por ese lado. Si yo quiero un vuelo de aquí, mientras que pueda, lo que pueda recorrer con el avión que tenga disponible, lo puedo hacer desde ese punto, desde un lavado donde uno quiera. Por ejemplo, si el combustible alcanza a llegar de Cartagena a Miami, yo puedo hacer vuelo a Miami, puedo hacer vuelo a donde sea, mientras que alcance la gasolina. Entonces, cosa que con este de acá es más complicadita, porque ya los vuelos están establecidos, ya las rutas están establecidas. Me falta un poquito. Ok. Entonces, ya aquí ya abrió el... Eso no importa si uno queda en pista o si queda en plataforma para el programa, ellos no miden nada de eso. Simplemente lo importante es tener el avión en el lugar, en el aeropuerto que se alquiló el avión. Ya. Estas son las dos únicas condiciones. Entonces, ahí si se viene uno a la plataforma, a la interfaz, se le puede dar un testeo. Se le da a aceptar y ahí ya le responde. El avión que está seleccionado es el Baron. Listo. Entonces, se le da aquí a Start Flight. ¿Embarcando las cinco personas? Ah, bueno. No tuve en cuenta algo. Ya embarcaron las cinco personas, pero no hablamos del combustible. No hablamos del combustible. El avión alquilado ahora mismo tiene 24 galones, un 17% del tanque. Hay que retanquearlo. Pero ahora mismo no puedo porque ya le di Start en la aplicación. Así que, damos a Tancelo el vuelo y regreso aquí. Aquí aparece lo máximo que le cae al avión son 142 galones. Pero 142 galones, si yo he hecho, dependiendo de la distancia. O sea, uno tiene que tanquear dependiendo de la distancia del recorrer. Entonces, ahora mismo tiene 24 galones. Cuando yo le dé aquí los galones, no es sumar a los 24 sino el total. Por ejemplo, se va a gastar apenas 30, se va a gastar 40 galones. Un ejemplo, que es mucho, es mucho. Y comprárselo a, hay que elegir a quién se lo va uno a comprar. Porque aquí dice que los distribuidores en este aeropuerto es Andes o La Herrera. Hay que seleccionar Andes o La Herrera. En algunos aeropuertos hay diferentes. Y con precios diferentes. Obviamente se le compra más económico. O sea, como es el único, toca comprárselo a Andes o La Herrera. Voy a comprarle 40 galones. Y ahí le da uno en repuelo. Y listo. Ya si uno vuelve a mirar aquí el avión. Ahí están los 40 galones, que es un 28%. Ahora sí, otra vez nos vamos a la interfaz. Acción. Verificamos que está el avión seleccionado. Start Climbing. Aquí dice que se le agreguen 152 kilos. Uno puede ir al simulador y modificarle el payload. Y agregarle esos 152 kilos. Eso no tiene referencia, también no tiene relevancia, así que yo no lo coloco así que lo ignoro. Listo. Ya, esto simplemente se minimiza y listo. Ya en el simulador, está listo para arrancar. Ok. Como no voy a hacer vuelo, así que ya uno vuela a Medellín y lo hace. Pero, ¿yo qué hago? Yo esto, lo mezclo con el, lo mezclo con el passenger. Una vez que ya embarco lo del economy, una vez que ya hago lo del economy, me meto en el passenger. Y hago lo mismo, meto las personas, no modifico lo del combustible, simplemente le meto personas, le meto cargo y listo. Entonces, hago las dos cosas al tiempo. Trabajo con el economy y con el passenger al tiempo. Entonces, se incrementa todavía más la, la, la simulación. Porque llevo, el, el, voy también sumando horas, creciendo como piloto en un avión pequeño. Y a la vez, voy jugando acá con el, en la plataforma del economy. Que va manejando, ya vuelos establecidos. Y, y una cuenta bancaria. Que no la hemos hablado. Aquí está. Banking. En Banking. O sea, aquí arriba, del lado derecho, le sale a uno el dinero que gana, el cash balance. Es lo que uno gana, lo que tiene, por decirlo, es bien efectivo. Que a uno le pagan, por el vuelo. Lo que le, se le descuenta, le descuentan a uno, eh, la renta del avión, el combustible. Hay una, una parte que se le va para la, para la, para la, la plataforma del FF economy. Y la otra le queda a uno. Ese es el cash balance, lo que le queda a uno. Pero uno en el, en el bank balance. O sea, en el banco. Uno coge el cash. Es el efectivo. Y lo transfiere. Por ejemplo, en este caso tengo 19 centavos. Al coloco .19. Y lo deposito. En el banco. Y ya todo queda en el banco. En el banco tengo 31.700 centímetros .97. No sé si son dólares. No sé si son euros. No sé. Simplemente sé que esto tiene un signo de peso ahí. Pero no, no sé qué, qué moneda es. Esto se puede transferir a otros pilotos. Cosas así. Ahora. Viene una nena que también son los grupos. Y aquí. Me brinco a otra opción. Inicialmente. Inicie un grupo X-Plane en español. Es un. Un señor que tiene también su canal. Todo sobre X-Plane en español. Y. Cuando vi el tutorial. De. 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 categoría baja, o sea aviones pequeños no son para aviones grandes y ellos tienen una aerolínea virtual que es una página independiente donde ya manejan ya aviones de mayor tamaño, o sea aviones pequeños se manejan por aquí por el economy, todo lo que son las avionetas, cosas así y ya los aviones grandes, los jets tipo Boeing, cosas así, Airbus ya las manejan a través de la página, a través de otra plataforma que es la FS Airlines, o sea a eso me llamó la atención Inert de Virtual Airlines, estuve mirándolo, me registré, ya saben que las direcciones Inert Aerotaxi es para EPS Economy aviones pequeños y la Inert Airlines es para aviones grandes, entonces yo me registré, me coloque en ambas, en todas y envié un mensaje y prácticamente en cuestión de horas me llegó respuesta, donde me registraron y también le hacen a uno preguntas de que cuánto sabe uno, los contactos, el correo, cosas así y me loguee también en la plataforma principal que es la FS Airlines, uno se loguea y se descarga también, uno se registra y se descarga las aplicaciones que trae, en realidad va a funcionar no solamente uno, no estoy seguro cuál de las dos es pero total uno se descarga simplemente, creo que es esta, download y se descarga la versión que uno necesita, si es xp, si es xp o para match y listo se descarga un archivito, se ejecuta y se instala y se instala esta plataforma esta es la plataforma que se descarga, simplemente en opciones, se le coloca aquí, si uno quiere que sea automático, ya es con Sync Connect o con FS IPT, se graba y se deja así abierto aquí ahora mismo si uno le da en flight, va a aparecer algo así ¿por qué? porque todavía no estoy abierto la plataforma como tal entonces, una vez que ya uno está en la plataforma en la cuenta de uno, uno se crea, ya uno aparece y ya uno coloca como cuando uno se registra, ya registra su página, su perfil uno elige un aeropuerto inicial pero un consejo este aeropuerto inicial que sea acorde con la aerolínea que uno se afile en este caso en este caso, yo me afilié con Ines Agland me pareció eh una excelente compañía especial obviamente, si esto es algo virtual pero, me ha gustado mucho el la interacción la interacción con las personas que ya están o sea, con el con el el como como le dicen ellos el CEO y los los staff y las otras personas que hay eh muy amables, muy cordiales eh cuando llaman le agregan a uno le piden uno el teléfono un WhatsApp para uno y los agrega a grupos hay un grupo eh de de cafetería o sea, se habla de todo o sea cualquier cosa menos de políticas de religiones y cosas así del resto se habla de cualquier cosa o sea es un grupo libre de de solamente personas de la aerolínea y está otro grupo que si ya es el de cuando se va a hacer un vuelo este es el de los registros y netamente información sobre vuelos y de la compañía no es nada entonces estando ya en inscrito en una aerolínea ellos lo loguean a uno lo 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 suscriben ya uno se puede meter en la compañía eh uno reserva el vuelo en este caso en este caso en este caso como ya de yo arranque desde Bogotá ya ellos tienen la aerolínea tiene la ruta se cubre ya las tiene hechas por ejemplo vamos aquí a itinerario por ejemplo miremos ahí uno va mirando eh busquemos aquí Bogotá porque esta aerolínea tiene 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 rutas en toda la en todo el mundo hay muchos muchos muchas rutas uno le da ahí en Bogotá por ejemplo en Bogotá aparece mire todos los vuelos que hay Bogotá Cali Bogotá Pionero Bogotá Armenia Bogotá Pereira Bogotá Ibagué Bogotá Manizales este no sé este qué es este es Vio Vicencio no sé cuál es este es J Barranquilla Bucaramanga Cartagena Púcuta no sé cuál es la S Leticia Montería Pasto Popayán Río Hacha San Andrés este es el documento de Panamá Santa Marta no sé si seguro cuál es ese Jepal o sea todos estos son los destinos que hay ya estos son a no sé si será Ecuador o Venezuela estas son todas las lindas y todas las rutas que hay desde Bogotá o sea es como y es como en el passenger como en el passenger no como en el economy si yo salgo de este aeropuerto y voy con destino a Cali el próximo vuelo que yo coja tiene que ser desde Cali a menos que yo acá en el perfil compre un pasaje y me vaya a otro aeropuerto o sea si ya si yo llegue a Cali y no quiero volar desde Cali sino que ya yo quiero ir a otro aeropuerto tengo que comprar un pasaje con una un pequeño un pequeño una pequeña plata que a uno le dan cuando uno hace la cuenta a uno le dan como diez mil uno arranca con diez mil no sé si son dólares no sé si también pocos etc. a uno le dan diez mil hablamos de dólares por ejemplo diez mil dólares y yo puedo ir a donde yo quiera volar a donde yo quiera uno crea en un aeropuerto base pero si los vuelos que están en ese aeropuerto base no me gustan no quiero hacerlos yo compro un piquete al lugar que yo quiera comprar pasaje selecciono por ciudad o selecciono por el aeropuerto donde uno quiera yo arranque en Bogotá y voy de gira por el mundo ya hice algunos vuelos en Bogotá aquí miramos el libro de vuelo este libro de vuelo es lo que sale acá en la aplicación aquí libro de vuelo pero ¿por qué no me aparece nada? porque no tengo el simulador tampoco abierto en inglés entonces hagamos una prueba vamos a escoger el avión y el aeropuerto estoy ahora mismo en Jamaica y me cae JP My, Kilo, Julio, Papa es el avión del aeropuerto ahora que abre el simulador y abriendo mientras que abre el libro de vuelo inicialmente arranque en Bogotá primero comencé en Cartagena como en Cartagena no había vuelos en el momento me pasé, compré un tiquete a Bogotá de Bogotá ya si había un avión disponible como se hace, reservo el vuelo voy a buscar aquí, ahora mismo no puedo porque no puedo reservar vuelo ahora mismo en Bogotá porque estoy en otro lado, me tocaría comprar un pasaje ahora mismo no lo voy a hacer pero entonces le estoy suponiendo que el aeropuerto base es el de Jamaica que es donde yo estoy entonces aquí me muestra los vuelos disponibles hay vuelos San Juan, San Andrés barranquilla, Puerto Príncipe, San Cun, La Habana yo voy a ir hacia Puerto Príncipe entonces en el filito se abre eso es para reservar el vuelo seleccione el avión el avión ahora mismo yo tengo acceso la habilitación de volar los Airbus A320 solamente tengo que después solicitar la la habilitación a otros aviones ahora mismo no recuerdo como es el cuanto de las habilitaciones así que no lo voy a explicar pero sé que tengo la habilitación así que ya, ahí lo reservé aquí me aparecen los datos y la información de este vuelo del avión como tal también del vuelo me dice que 259 de pero solo a pero igual la ruta es de punto A a punto B así que esto es como una base ya sabemos que tiene que ser mucho mayor hay algunos vuelos que tienen un tiempo ya preestablecido pero eso no es lo importante eso no tiene nada que ver dependiendo de la ruta que vaya coloca su tiempo que sea mejor aquí uno no lo mide en el tiempo uno como tal aquí en esta aplicación hay que tener muy, muy, muy en cuenta porque eso sí es muy escrito en las normativas de vuelo por ejemplo la normativa de luces y velocidades por debajo de los 10.000 pies eso sí es supremamente importante en esta aplicación de esta plataforma las luces de aterrizaje hasta los 10.000 pies en pista y hasta los 10.000 pies con velocidad inferior a 259 y sobre los 10.000 pies luces de aterrizaje apagadas y velocidad de aterrizaje apagada superior a la velocidad que uno quiera ir y ahí sí ya hay una línea no llegar a cero over speed en un avión o sea no pasar de los 350 nudos porque también lo penalizan a uno cada penalización es un 5% menos uno comienza con 100% si lo penalizan por luz 100% menos si lo penalizan por velocidad 5% menos por over speed 100% menos y así es bastante drástico y es muy exacto muy, muy exacto el tema de la altura y también para bajar para bajar de los 10.000 pies menos de 250 nudos y las luces de aterrizaje las landing lights tienen que estar hasta cuando llega a pista si llega a la pista apenas se salga de pista se tienen que pagar son muy exigentes por ese lado entonces pero ya esta parte ya no tiene nada que ver con el FPS economy ya este es una plataforma diferente solo que si quiere volar aviones grandes lo hace acá y si quiere volar aviones pequeños lo hace en el economy igual en cualquiera de las dos plataformas yo lo mezclo con el passing una vez ya esta reservado el vuelo ya aqui ya no hay mas nada que hacer me paso a la aplicacion y ahora cuando le doy en fly ya no me aparece lo que me salia antes y ahora si me aparecen datos del tanqueo entonces el combustible inicial que tiene el avion 541 y kilos y lo que le quiero adicionar aqui si es lo que uno le quiere adicionar a diferencia del economy que era lo que uno le iba a osea el total aca no aca sumar entonces que en realidad serian un tanqueo de 3563 eso es mucho combustible para el recorrido que yo voy a hacer al recorrido que yo voy a hacer hay que agregarle máximo como unos 6000 kilos una suma osea con 6500 kilos de combustible es mas que suficiente ok se le da full up y en fly listo y ahi esta listo para arrancar en el simulador ok ahi estan la informacion inicial de el sim encierra pero ahi estan las referencias cuando uno comienza a salir a apartar las las normas ahi comienzan a salir las penalidades en seguida y le dice el por que 10.000 pies dice por debajo de los 10.000 pies velocidad mayor todo se lo va diciendo una de las penalidades cuando el vuelo se termina eh sale hay dos hay salen dos botones diferentes que es el en flight y next se finaliza el vuelo y se le da siguiente y se pasa uno a la aplicación aca a la plataforma y ya 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 en libro de vuelo le aparecen los 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 el total de vuelos que se hizo estos son los vuelos que he hecho mi primer vuelo bogotá cartagena me penalizaron por las luces cartagena bogotá me penalizaron por velocidad y luces eh aquí en el tercero eh me accidenté por un problema en el trim se me se me desconfiguró el trim me fui a pique y me lo me lo reportó como accidente así que me pusieron un 50% ya los demás vuelos ya han sido buenos normales eh pero donde están 95% es penalidad por las luces como le digo son muy evidentes solo en dos vuelos me ha ido vuelo perfecto de bogotá viajé a panamá de panamá a costa rica de costa rica a cancún de cancún a cuba a la habana y de la habana a jamaica y ahora de jamaica voy a volar a a fuerte príncipe y como le digo aquí aparece el planito de los vuelos que ha hecho cartagena bogotá bogotá cartagena cartagena bogotá panamá costa rica cancún habana jamaica y ahora voy a volar un vuelo corto de 45 minutos hasta aquí vamos a ver cuarto cuarto príncipe espero que después del cuarto príncipe haya vuelos disponibles a quiero ir a flor o a juliana a san martin ese vuelo que quiero llegar ese que está buscando por ello después me devuelvo me paso para miami porque de ahí vuelo de de cuba miami hay ruta y de ahí después no voy por porgress Por Norteamérica, la idea es llegar por acá, por California, y pasar por New Orleans, Dallas, Houston, San Diego, bueno, San Diego está por acá, Las Vegas, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, así se decía, esa sería la idea. Bueno, después enfatizaré en algunas cosas, ahora fue más que todo informativo, ya el video está bastante largo, así que voy a suspender aquí, después miraremos algo. Les recomiendo, les recomiendo mucho esta aerolínea, esta aerolínea virtual, muy buena calidad de gente, muy buena, muy amable, no tienen que ver, obviamente, hay que tener algún tipo de conocimiento de aviación, porque tampoco van a colocar en una aerolínea a alguien que no sepa, porque le van a dar, le van a dar a los puntajes. De todas maneras, hay que tener conceptos básicos, hay que saber pilotar, simplemente, en el simulador, así no sé en la vida real, pero si en el simulador se hacen vuelos por IVA o cosas así, yo todavía no sé en el simulador, solamente los hago a nivel personal, a veces, a través del Team, a través del Team Speak 3, se colocan también en línea, y se hablan varios al tiempo, cosas así, así que es muy, 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 muy interesante esto de esta compañía, la recomiendo, muy, muy buena, espero continuar con ello, y bueno, ahora sí, suspendo el video por aquí, nos vemos en otro video.